La semana pasada todos hablamos del plan Castelo, se trató en legislatura el 24 de mayo. Dentro del recinto se trató, se aprobó este plan controvertido que generó muchísimo debate, muchas voces en contra, muchas voces a favor. Se habla de un endeudamiento de la provincia enorme por un lado y por otro lado se habla de obras que realmente son necesarias para la provincia a largo plazo. Hay voces de todos lados, lo cierto es que fuera de la legislatura hubo disturbios, hubo situaciones lamentables, hubo algo que nosotros ya no queremos volver a vivir. Manifestantes, gente de ATE estuvieron primero en el puente, desde ahí estuvimos escuchando cómo tiraron una botella a un auto que pasaba. Ahí ya sentíamos que venía todo con mucha tensión, vallada la legislatura. Esto muchos dicen que tiene que ver con una provocación, con instigar a la violencia. Lo cierto es que este grupo de manifestantes, con gente hoy detenida, Aldo Capretti, dirigente de ATE detenido, con otras órdenes de detención, llegaron, prendieron fuego gomas, prendieron fuego en tachos. Pero vamos a escuchar lo que decía, mientras vemos algunas imágenes, uno de los policías heridos, cuando habla de que lo rociaron con combustible, cuando otro habla de que le rompieron la mandíbula en tres pedazos. Vamos a escuchar la palabra de los protagonistas, lamentablemente, y vamos a ver las imágenes. Estamos en comunicación telefónica con Julián Domínguez, él es policía. Julián, buen día. Carolina Fernández te saluda. Buenos días, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Julián, la verdad es que nos interesa saber y contarle a nuestros oyentes qué fue lo que pasó el miércoles en la legislatura y cómo lo vivieron ustedes, porque muchas veces estamos acostumbrados a escuchar quejas, todo el tiempo quejas, todo el tiempo cosas feas de la policía y la verdad es que yo siempre digo, atrás de eso que estás diciendo, hay un hombre, hay una mujer, hay una mamá, hay un papá, hay un hijo, hay hermanos, hay amigos, son seres humanos y que se deben haber sentido muy mal el miércoles, ¿no? Sí, sí, no ha sido para menos, porque tan arrepentino lo sucedió. En vez de un informado tirábamos al piso, golpeando el logo, en el caso mío, cuando yo salía, había un personal condenino tirábamos al piso, que estaban golpeando y una compañía de trabajo atina a sacarla del lugar. Claro, claro. ¿Vos viste que le estaban pegando a una chica a policía? Sí, en el simulto ya eran varios. Yo fui primero para ese lugar, donde vine, porque fue una cuestión de que ya estaba en el suelo, estaba en el piso y ya no hacía falta, aparte la policía en la manifestación y nunca está armada, únicamente el uniforme que vestimos que corresponde a la institución. Eso es importante aclararlo. Ustedes fueron a conservar la paz del lugar, sabían que había manifestaciones porque, de hecho, hubo un vallado, pero nunca se imaginaron esto, ¿verdad? No, no, nunca lo imaginábamos ni tampoco nunca me imaginé que me arrociaran como lo hicieron con combustible y querían me prender fuego, ¿no? Porque no podía haber sido una tragedia, así como hubo otros policías tan heridos, también el mayor Manda Garay, el oficial que estaba hoy internado. Yo, en verdad, no sé cómo está el resto de los compañeros, porque yo estoy en mi domicilio, también con el brazo hinchado. ¿Qué fue lo que te pasó a vos, Julián? Sí, en ese medio de timulto aparece una persona con un rociador, me roció sobre el uniforme combustible, y que en verdad ni me acuerdo si era gasoil o era nafta, no me acuerdo. Así que era combustible, y bueno, alguien vino de atrás con una especie de antorcha que ahí me prende fuego. ¡Ay, qué tremendo! Sí, bueno, me alcanzó a prender la parte de los dedos, ¿no? De la mano derecha y, no sé, apareció, siempre pareciera que Dios pone a alguien ahí, me aparecieron a apagarme con agua los... Me cubrí donde me cubrí la cara porque siguieron pegando, venían pegando ellos, y tuve que poner el brazo para que no me peguen en el rostro, y en esos tantos golpes que me pegaron, que habría sido cuatro o cinco golpes, calculo yo, me dejan el brazo hinchado. Y bueno, después, me entero que cuando me entran a llevar al hospital, después de todo esto, cuando nos sacan de ese lugar nos llevan al hospital, que habíamos sido varios los que habíamos sido golpeados, ¿no? Ahora, esto que estás diciendo, Julián, es gravísimo, porque se hablaba de que los habrían rociado con combustible, que qué pasaba si se prendía un fósforo, pero a vos directamente te quemaron. Sí, ya alguien andaba con una especie de entorcio, no sé, pero con fuego era. Por eso le doy gracias a Dios y gracias a que me echó el agua ahí, a mi compañero. Pero empezó como a quemarte. Y claro, no, no, la verdad que no, no, no hubo un respeto por nada, no. Eso fue todo muy salvaje. Julián, vos qué le dirías a esa gente que hoy está reclamando para que los dirigentes que tienen la orden de arresto y el que está detenido, qué le dirías a la gente que defiende la protesta pensando que esto había sido una protesta tranquila y que nos están contando que directamente fue una locura. ¿Qué le puedo decir? Yo creo que mucha de esa gente ha tenido un hijo, un familiar dentro de la institución, porque Río Negro es familia de policía. Nos conocemos la mayor parte. Uno se pone triste porque hoy ya no hay respeto, ¿no? Hasta por un calzado te quitan la vida. Sí. No, 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 hemos perdido el valor a la vida, el respeto hacia las personas, hacia nuestros prójimos, ¿no? La verdad que quedé conmovido con todo esto porque ya a punto de ir terminando yo ya mi carrera policial, pasar por esto, la verdad que me dejó pensando en que por ahí podría haber quedado ahí. Julián, ¿cuántos años hace que vos estás en la institución? Yo vengo del año 93. Ajá. Y hemos pasado muchas manifestaciones, pero nunca así tan salvaje así, creo, como esta. No teníamos cómo defendernos, nada porque no era para venir de esa manera. Lo único que atinamos, yo creo que el resto de mis compañeros han atinado también a poner su brazo para cubrirse su rostro, para que no nos golpeen tanto. Claro. Llovían tremendas piedras, aparte fierro, palo, nafta, combustible, no sé qué era. ¿Cómo pueden hacer una cosa así, no? Y yo digo, si hubiesen ingresado, usted fíjese que estábamos en plena sesión legislativa y se han roto algún video o algo, porque usted ve que la parte sobre San Martínez, el ideado, podía haber ingresado, las cosas que podían haber pasado, mucha gente había ahí dentro. Podría haber sido todo un desastre. Sí, tremendo. Julián, ¿vos qué le dirías si... ¿Tenés hijos vos? Sí, sí. ¿Vos qué le dirías si uno de tus hijos te dice que quiere ser policía? Yo amo a la policía, fíjese. Claro. La institución es una familia grande y creo que una de las partes más lindas que me ha pasado en mi vida es poder vestir el uniforme, ¿no? Sentirme que uno puede poner un granito de arena para el día de mañana, el futuro de los chicos que hoy están creciendo, que puedan caminar libremente por la calle, puedan ser libres. Uno trabaja para eso. Claro. Esa es la meta de uno, de resguardar las personas y los bienes, pero en verdad, yo, uno como padre, anhela que ellos sean más, pero si ellos lo traen bien como lo traen papá, que sea policía. No, pero es una responsabilidad muy grande ser policía, te estaba escuchando con el orgullo que lo decís y también te estaba escuchando con el dolor que contaste lo que pasó el miércoles, porque sentís dolor más que... Sí, se puede sentir bronca en el momento, pero se debe sentir mucho dolor, ¿no? Y sí. Sí, porque no, no. No, no era necesario, como le decía antes. Entonces, aparte, no se justificaba, sino no teníamos con que defendernos, siquiera un escudo para defendernos, porque no era necesario. Claro. No, porque además nosotros, los que decimos todo el tiempo, porque si no parece que no estamos a favor de la protesta. Las protestas, por supuesto que hay que hacerlas. Tenemos el derecho y tenemos el deber de protestar por lo que nosotros creemos que el Estado nos debe, que las cosas que no estamos de acuerdo, pero esos son dos mangos aparte. Acá son laburantes contra laburantes. Digo, es gente, es el pueblo contra el pueblo, porque ustedes son laburantes. Y sí, vivimos en un país democrático y todos tenemos derecho a manifestarnos, a decir lo que pensamos, ¿no? Claro. Pero yo creo que... ¿Se cortó? Se cortó, me parece. A ver, si lo tengo ahí, Julián. Hola, ¿me escuchás? Sí, ahí sí, ahí sí te escucho. Le contaba que así podría ser una tragedia. Yo creo que cada uno que sale a manifestarse, que está en su derecho, debería pensar cuando agarra algo contundente, algo que le dicen que tiene que llevar, que sabe que está fuera del contexto de una manifestación, ¿no? Claro, claro. Estarlo bien, que sabe que si un golpe mal dado sobre la cabeza sea de uno uniformado, o puede ser que uno de ellos nomás cruce justo en el medio y se peguen en tres. Totalmente, totalmente. Puede surgir un momento de tragedia. Claro. Un golpe en la cabeza es... No es para menos, ¿no? Totalmente. Me parece que por ahí pasa hoy cuando lo escuchaba al secretario adjunto de UNTER, Marcelo Nervi, que decía esto, la responsabilidad también de los dirigentes de saber que no se vaya de las manos una manifestación. Ahora sí, si ves dirigentes prendiendo fuego, es como tremendo. Julián, la verdad es que te agradezco muchísimo esta comunicación. Te mandamos un abrazo enorme para vos, para toda tu familia. Y lamentamos mucho que pasen estas cosas. No tiene que haber heridos, no tiene que haber tanta violencia. Más allá de que el plan Castelo nos puede parecer una barbaridad a muchos o no, no tiene nada que ver con la violencia a otros. Es tremendo. Así que te mandamos un beso enorme. Muchísimas gracias y, bueno, gracias para todo aquello. Estos días me han estado llamando mucha gente y, de verdad, uno se siente contenido, ¿no? Claro, claro que sí. Le agradezco. Julián, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Julián Domínguez, policía, hablando sobre lo que pasó el miércoles. Bueno, después de ver estas imágenes, lo único que lamentamos es la violencia. La violencia que tiene como protagonistas a los laburantes, de un lado y del otro. Los policías son trabajadores. Las otras personas de ATE son afiliados porque son trabajadores y suceden estas cosas. Es tristísimo y es tristísimo que nos pongamos de un lado o del otro cuando en realidad lo que tenemos que estar, todos tenemos que estar del lado de la no violencia, del lado de la paz, del lado del diálogo, del lado del respeto hacia el otro. La verdad es que es tristísimo y queríamos compartirlo y queríamos tener en Única Contenidos este registro. Acordate que tenés todas las imágenes de todo lo que querés saber en www.unicacontenidos.tv